¡Sí, me falta el 5 para el piso! ¿Veis cómo está la masa? ¿Bien batida? ¡Pongan huevo, hijo de puta! ¡Pongan huevo! Vamos con los huevos. ¡Bien, bien, con huevo! ¡Con huevo! No sé por qué me da que este primero va a tener dos yemas. ¡Ay, boludo! ¡Dale, aceite el canchero, la concha de Tormana! ¡Forro, hijo de mil puta! ¡Tres! ¡Tres! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Pero y los vecinos, eh! ¡Sos un perotudo! ¡Sos un hijo de puta! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Anda, la concha de Tumán! ¡Andate vos, pa' vos, la reputa que te parió! ¡Andate, andate, andate, empieza a correr! ¡Y te vas a un nuevo, pues te vas a la concha de Tormana! Bueno, vamos con el último. ¡Una, una, una, una! ¡Dos! ¡Ay, guau! ¡Noooo! 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 Yo lo voy a batir esto bien, le voy a poner el puntito de sal. ¡Atención! Y lo voy a dejar descansar 15 minutos hasta más. ¡Anda, la concha de Tormana, de la puta que me parió! ¡Venga, lo voy a dejar descansar! ¡Y qué poré era la publicidad, pelotudo! Bueno, nos mandaron la foto de...